¡Suscríbete al canal! ...al candidato o a uno de los candidatos por la circunstancia electoral número 2 del Estado Lara, el llamado Circuito de la Montaña. Estamos en compañía del abogado Germán Ferrer. Él representa al gran polo patriótico en esta candidatura. Su aspiración a convertirse en parlamentario, en uno de los parlamentarios de la próxima Asamblea Nacional... ...que deberá ser juramentada luego del 5 de enero del año 2016. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy viernes. Mucho, mucho que discutir, sobre todo cuando ya quedan nueve días para el proceso electoral del 6 de diciembre. Un proceso electoral bastante complejo, con una situación de país bastante compleja también. Sí, muy buenos días, Salina. De verdad que te agradezco infinitamente la oportunidad que nos da... ...de dirigirnos a tu audiencia y a tu público. Sí, nosotros estamos, yo particularmente, Germán Ferrer, candidato por el Circuito número 2. Se le llaman el Circuito de la Montaña. Seis municipios, un circuito sumamente extenso. Y hemos estado en una intensa campaña, bueno, dado las condiciones geográficas del mismo. Pero ya esto es parte también de otra campaña que hicimos, que fueron las primarias. Que nos permitió estar muy cerca de nuestra gente, conocer sus problemas. Y en este caso, pues, estamos consolidando todo lo que fue ese trabajo previo. Que hoy aspiramos, pues, llegar a toda nuestra gente y, por supuesto, garantizar el triunfo de los candidatos de la patria. Por eso decimos siempre, seleccionar todo. Vamos también con la almiranta Carmen Meléndez, en el voto lista. Julio Chávez y este, bueno, a quien les hablo, pues, Germán Ferrer. Así que te agradezco la oportunidad y, bueno, y conversemos. Así es. Y, bueno, antes de hablar acerca de la candidatura y de la circunscripción electoral de la montaña, una de las más grandes y difíciles, además, para los recorridos, porque está conformado por los municipios foráneos de nuestra entidad, distintos al área metropolitana del Estado Lara, quisiera profundizar y conocer su opinión sobre lo ocurrido con Luz Manuel Díaz. El miércoles pasado, dirigente de Acción Democrática, en su momento, el secretario general o presidente del Partido de Acción Democrática, Enreda Mojalud, dijo que los responsables por este crimen, por el asesinato de este señor, estaban vinculados con el Partido Socialista Unido de Venezuela. De hecho, lo señaló a través de las redes sociales. Son patrulleros del PSUV quienes accionaron, quienes asesinaron al dirigente del Partido Acción Democrática. Ahora, se han arrojado distintas investigaciones, y más que investigaciones sobre quién fue, se han, además, o ha salido a la luz pública información sobre los antecedentes de este señor asesinado. Sí, en primer lugar, yo creo que siempre es lamentable, pues, el que fallezca una persona, y sobre todo en estas circunstancias. Y, en segundo lugar, una declaración, creo que irresponsable, por parte del secretario general de Acción Democrática, que vincula a, bueno, a sectores políticos con relación a este crimen que se ha descubierto, pues, se ha detectado de manera fehaciente, que es un señor, pues, un personaje que viene con unas prácticas delictivas, y todo indica que es producto de todos los problemas internos que tienen entre sectores delictivos, delincuenciales ahí. Yo creo que, en definitiva, esto nos llama a la reflexión y decir, pues, que tenemos en lo fundamental que darle nivel, pues, altura a todo lo que es nuestro discurso, sobre todo no ser irresponsable en cuanto a estas afirmaciones, y sobre todo, pues, en estas circunstancias, ¿no? Por ello, vimos cómo nuestro dirigente, Jorge Rodríguez, está haciendo incluso una demanda formal, pues, ante el Ministerio Público, ante estas aseveraciones que está haciendo el señor secretario general de Acción Democrática. Yo creo que esto, bueno, no debe pasar de ahí desde el punto de vista político, desde el ataque a la delincuencia, a cualquier cosa, pues, todos los planes que hay. Pero, en este caso, hay que ser muy responsable para, o irresponsable en todo caso, para estarle indilgando, pues, este homicidio a sectores políticos, sobre todo al sector del gran pueblo patriótico, que no tienen absolutamente nada que ver con esta situación. O sea, que lo toman y lo usan, pues, de manera, mira, realmente irresponsable para estar enturbiando lo que tiene que ser una contienda electoral dentro de un Estado democrático con absoluta libertad, como se ha demostrado en Venezuela, que tenemos, bueno, todas las posibilidades, todas las ventajas que tienen esto, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, que ha sido auditado y ha tenido todas las visiones del mundo puestas en ella. Y para decir que exactamente, pues, el CNE es un organismo confiable y no estar enturbiando, pues, esta campaña que debe ser... Doctor Ferrer, el hecho de haber estado presente en ese acto público, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, no deja quizás entrever sobre la posibilidad, y lo ha dicho ella misma, atentaron contra mi vida. No, no sé, evidentemente que no fue contra ella, fue contra este ciudadano que fue asesinado, producto de sus problemas internos, como todo indica, dentro de bandas que lamentablemente, pues, se incrustan, no sé, dentro de lo que es la política nacional, lamentablemente en partidos que en este momento, pues, están siendo, incluso, llevando adelante muchas acciones violentas. Y el hecho de que esté ahí la señora Tintori, pues, eso es lo que dice, pues, es que, como dice nuestro compatriotas ahora, hay que cuidarse con quién te estás acercando, porque si estás al lado de una persona que es evidentemente un señor que es delincuente, bueno, sencillamente corres un riesgo altísimo. Yo creo que más allá la señora Tintori lo que tiene es que ver muy bien con quién tiene, quiénes son sus amistades y quiénes están respaldando o cuidando en este caso, ¿no? Así que yo creo que esto no debe llevarnos más allá de lo que fue un hecho puntual, pues, que ese problema entre distintos sectores delictivos, que dio como consecuencia el asesinato de este señor, pues, que acaban... Ayer, muy temprano, se relacionaba este crimen con un asesinato político. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos reaccionó de esa forma lamentando la muerte o lamentando el asesinato de este dirigente del Partido Acción Democrática. ¿Cree que deberían retractarse por este tipo de comentarios, tomando en cuenta que ya se sabe más acerca de quiénes son los responsables, se vincula incluso a algunos integrantes de la banda delincuente conocido como el Picure, de haber accionado? Sí, evidentemente, si los Estados Unidos no tuviesen una actitud como la tienen ahorita, que es de ataque permanente a lo que son las instituciones del Estado venezolano, inmiscuyéndose en todo lo que es la política nacional, deberían, bueno, retractarse efectivamente de las declaraciones irresponsables también que han dado con relación a esta situación. Pero sabemos cuál es el objetivo que tienen, sobre todo, sectores de los Estados Unidos vinculados muchas veces con los sectores internos de la derecha, que, bueno, lo que tienen es un ataque permanente a lo que es este proyecto de transformaciones revolucionarias que nos le dio el comandante Hugo Chávez y que, en definitiva, pues, para ellos cualquier cosa la van a transformar en un ataque contra este proyecto revolucionario. Así que deberían, obviamente, sensatamente, si son, como dicen por ahí, si son serios, deberían retractarse ante esta irresponsabilidad también en la cual están incurriendo. Bien, vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando con el señor Germán Ferrer, él es el candidato a diputado por la circunscripción electoral número 2, el circuito de la montaña y vamos a estar hablando acerca de la candidatura, las propuestas y, además, las peticiones de los electores de esta importante circunscripción electoral. Ya volvemos.